El 10 de agosto de 1519 Hoy, 10 de agosto de 1519, se hundió la primera puerta del mundo. Nos encontramos en una famada taberna seriana, momentos antes de la salida de la distribución. Yo, María Eugenia, os presentaré cual fotografía se tratase los hechos que les acontecieron a estos intérpidos marineros. Un portugués será el primer en dar la vuelta al mundo. Y ese portugués seré yo. Ya, pero si los españoles no serían nada. Yo que vos no fardaría tanto a ver si la suerte se pondrá en su vuelo. ¿Cómo osas hablarme con esa palabrería? ¡Tú, un simple marideo! Deberías sentirte afortunado por dejarte acompañarme en este viaje. Por favor, chicos. Keep silence. Estamos en un lugar público. ¿Y ese Mama Lion viene? Es un extranjero. Creo que vino de un barco inglés. ¿Pero estos quiénes son? Los... 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 Los capitanes. ¿Cómo? ¡Lom, rom, rom! La botella del rum! ¡Lom, rom, rom! La botella del rum! ¡Lom, rom, rom! La victoria. Presente. El nado de Santiago. Aquí. Y por último, la naturalidad. Esa... La diría yo. Celebraremos este gran acontecimiento que pasará a la historia como se merece. Camarero, traiga su mejor bebida. Enseguida. Bueno. ¿A dónde viva? ¿Tenemos los barcos ya cargados? Sí, tenemos hasta siete vacas. Pero... ¡La necesitamos! Si no, ¿cómo pensáis sobre vivir tú durante tanto tiempo? Pues, ¿cómo va a ser? Con rom. Pero... ¿Qué es este brebaje? Es un zumo fabricado en las mejores bodegas de España. Alto en vitamina C, bajo en grasas y en azúcares. Eh... De una gran hacienda en nuestra localidad. De hecho, le llamamos Hacendados. Anda, cállate. Que no se los queremos a favor. De seguida. ¿Y todo eso para qué? Pues, ¿para qué va a servir? Para pasar a la historia y ser los primeros que demos la vuelta al mundo. Bueno, en realidad es para abrir una nueva ruta de comercio. Vale, vale. Mucho rollo y todo eso. Pero... Lo principal es traer buen vino. Vaya par de surfe, penillos, ¿verdad? Vale, vale. Historia y todo lo que queráis. Pero, ¿cómo vamos a pasar a la historia si no hay nadie que lo cuente? En ese momento, Magallanes y su tripuladora se dieron cuenta del gran error que habíamos metido. Necesitaban un cartógrafo. Tenían que encontrar a alguien. ¡Tú! ¡Vaya que insensata! ¡Verdad con nosotros! ¿Si no quedamos al remedio? ¿Y este tío quién es? ¿A decir más el contrato para poder salir en el cuadro? ¿Qué? Bueno, vosotros lo haces como si no estáis aquí. Seguid a lo vuestro. Claro. Bueno, señores, ¿no creéis que ya va siendo hora de otra ronda? ¡Camarero! A mí mismo no. Te toca a su arte. A Bea. ¡Ay, María la portuguesa! Desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas donde ve viño amargo. Porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡No lo estamos haciendo, mundo reto la verdad, eh! ¡Complosa! Antes de que sigáis con vuestra conversación, os voy a explicar una pequeña lección de historia. ¡Voy a ser que a casa, anda! ¡Vuayase, coño! ¡Voy a ser que, coño! ¡Anda ya! ¿Por qué tanta comunicación si podemos ir ordenando África? Esas son tierras de los portugueses por el Tratado de Estresilla, ¿no te acuerdas? Pero si nunca hemos ido por ese camino, ¿cómo nos orientaremos? Yo os guiaré y seré vuestro orientador Pero primero de todo tenéis que firmar este contrato pedagógico en el que os comprometeréis a trabajar en equipo y mejorar como personas Acabo de volver de una expedición a Ítaca y he ganado mucha experiencia Eso, eso, equipo e inclusión, trabajo cooperativo Claro, claro, lo que vos digáis Lo que necesitamos es un mapa para marcar nuestra ruta ¿Y dónde lo conseguimos? Eh, perdone, ¿no tendréis un mapa donde por ahí, no? Es que lo necesitamos, ¿no? ¡Urgente! Anda, que a veces le os da cuenta de que yo tenga el club Pero lo bueno de volver es que aquí se muestran las cosas Vale, muchas gracias Vale, ya tenemos los barcos, los tripulantes y los alimentos ¿Pero de dónde salimos? ¿De dónde va a ser? ¿De Sevilla, del puerto de las Mulas? Pero antes tendremos que parar por San Lucas de Barrameda Bueno, a ver, lo más importante, ¿tenemos ron para todo el viaje? Pues hay para tres semanas Pues sin ron no somos nada, sin ron no somos hombres Pero, ¿qué es ser hombre? ¿De verdad somos hombres? Pues yo creo que el hombre es el único ser social con que apatriar un volamiento Pero, ¿por qué todos los raritos se meten en esta conversación? Hace raritos, simplemente sigo el pensamiento de Aristóteles ¿Y quién es Aristóteles? Ni idea ¿No es ese al que le compréis yo el pan el otro día? No, ese era Juan Ah, pues está muy bueno, la verdad Sí Sí, el pan es muy importante y sobre todo si quieras lo de ellos Aquí tenemos queso, jamón, coquilla y vegetales para los más delicadillos ¿Queremos estar pendientes de lo que tenemos que estar? Bueno, en realidad ya está todo, ¿no? Solo falta hablar una cosa ¿Cuál es la probabilidad de que salga bien? Bueno, bueno, una cosita Hablando de probabilidad Yo podría estimar, haciendo unos sencillos cálculos de casos aurales partido por los posibles Como dijo Laplac De que Maba Yane tendrá un 50% de llegar vivo De que lleguen todos los barcos un 0,5% Y de que vos vais vivo un 0,001% Vamos, que yo no iría, ¿eh? Uff, yo no lo veo, ¿eh? ¿Y si lo cancelamos? Eh, la verdad que yo me estoy rajando, ¿eh? Yo tampoco lo veo No sé, escalarine, si lo tenemos todos preparados No es el momento de echarse atrás Si os parece, hacemos un documento de Drive En el cual lo comparta con todos los componentes del equipo Y podáis ir aportando todo lo que queráis Fenomenal, fenomenal Y todos lo recogeremos en un cuaderno de equipo ¡Ay, qué bien! Fenomenal, fenomenal Y todos trabajando, cooperando y yo aquí, retrodando Fenomenal, fenomenal Vamos a ver Debemos hacerlo por nuestras familias Por nuestras próximas generaciones Pero sobre todo Lo más importante Por el dinero, ¿eh? ¡Eeeeh! 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 Y estos hombres, por su sencillez Y por su aparente falta de cualidades Nunca la tuvieron presente Lo que ellos no sabían Es que 500 años después Aquí, en nuestro instituto Estaríamos rememorando su gran hazaña Y de rememorando a la cosa Para que rememoréis y no olvidéis Os dejamos haciendo un cabuz Para demostrar que nuestras Mercedes Han estado atentas A tan excelente representación Muchas gracias